Se acerca el día de la investidura de la nueva presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y el respaldo internacional ha sido evidente. Estará encabezado por la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y el rey de España, Felipe VI, entre otros dignatarios. El diputado Jerry Dixon es uno de los miembros de la Comisión de Transición del Gobierno que presidirá Castro. Bueno, yo creo que ha regresado a Honduras el reconocimiento internacional. No hay que desperdiciar esa oportunidad. La comunidad internacional nos vuelve a ver como un país civilizado, nos vuelve a ver como un país que quiere democracia, nos vuelve a ver como un país con un gobierno que quiere hacer las cosas bien. Luego del triunfo en las elecciones generales del 28 de noviembre, la comunidad internacional le expresó su apoyo a Castro, quien es la primera mujer que llega a la presidencia en toda la historia política de su país, de 9,5 millones de habitantes, de los que el 70% viven en la pobreza, según diversas fuentes. La transparencia, el combate a la corrupción, y demostrémosles que al finalizar los cuatro años, podemos decir, hemos hecho las cosas diferentes. El apoyo internacional ofrecido a Xiomara Castro está lejos del que tuvo el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien el pasado día 10 inició su quinto mandato de cinco años, cuarto consecutivo y segundo, junto con su esposa Rosario Murillo, como vicepresidenta.